Cristiano, impoluto, moralino y sin mancha, le aborrezco por Cristiano, pero más por el necio afán de prestar dinero gratis, hace bajar la tasa de interés en Venecia, si algún día cae en mis manos, volcaré en él todo mi odio y el de mis ancestros, pero por qué negociar con alguien que se dice gran enemigo de nuestra santa nación, en las reuniones de mercaderes hasta me llena de insultos, llama repugnante usura a mis inocentes tratos que él desprestigia hablando de un vil interés, maldita sea mi tribu si él recibe de mí consideración alguna, y 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